Voy a pintar mi escape, líneas blancas de poder Sobre un rayo, sobre mi escape, no hay preguntas que hacer, solo me tienen que ver Sobre un rayo, sobre mi escape, ya no hay puertas que abrir, voy corriendo con saltar escape Ya no hay puertas que abrir, voy corriendo con saltar escape Nadie me puede frenar, siempre estoy buscando más Sobre un rayo, sobre mi escape, en la noche te veré, sobre ti acabaré Sobre un rayo, correbo también, ya no hay puertas que abrir, voy corriendo con saltar escape Sobre un rayo, sobre mi escape, ya no hay puertas que abrir, voy corriendo con saltar escape Es que, es que, es que, es que, es que... Sobre un rayo, sobre mi escape, ya no hay puertas que abrir, voy corriendo con saltar escape Sobre un rayo, sobre mi escape, ya no hay puertas que abrir, voy corriendo con saltar escape